Bueno chicos, creo que ya todos han visto lo que pasó ayer, el incidente que pasó ayer. No es un incidente normal, es un acto delincuencial. Creo, me imagino que deben haber unido y atado todo lo que han podido ver, las noticias, los videos y todo, y más o menos saben lo que ha pasado, pero les voy a contar en detalle para que sepan literal lo que pasó. Por eso, eran las 10 y 40 de la noche, o sea, fuera del toque de queda, ya todos están encerrados, a las 10 de la noche todo el mundo sabe que debe estar en sus casas, eran las 10 y 40 de la noche, esa es la primera infracción que estaban cometiendo, 10 y 40 de la noche se fueron en el carro de Rey, que al parecer no es su carro porque no está su nombre, sabe Dios de quién será, se metieron embalados al estacionamiento de la casa de mis papás, se bajaron del carro y con una botella de trago empezaron a romper la luna. Luego se han metido al auto y en la locura, en la desesperación, han retrocedido como han podido, han chocado, inclusive han chocado a dos camionetas más o dos carros más del propio estacionamiento, y el serenazo que estaba ahí, que vio todo, casi lo atropellan a la hora de querer fugarse, el serenazo los ha perseguido y en la avenida Canevaro han vuelto a chocar y ahí los han atrapado y la policía los ha llevado a la comisaría del INSE. Ya pasó el dosaje tílico, obviamente he tenido que meter la presión del mundo, ustedes ya han visto los videos, he tenido que llamar a la prensa también, porque lamentablemente sabemos que si no hacemos presión se pueden salir con la suya, entonces salió 1.73 positivo, la otra, o sea, Andrea Miranda, cabe recalcar, no salió del baño nunca de la comisaría, dice que se sentía mal, no sé si pasó ella el examen de alcoholismo, no lo sé. Y el serenazo que vio todo y que los persiguió también está testiguando, aparte de la denuncia que ya hicimos nosotros por nuestra cuenta por el acto este delincuencial. O sea, a ver, la primera infracción es 10 y 40 de la noche, fuera el toque de queda, segunda, borrachos, tercera, atentar contra la propiedad de un tercero, porque vas y revientas la luna y te fugas, cuarta, irse a la fuga, quinta, atentar contra la integridad pública, el orden público, porque ha podido, uno, casi atropellar al serenazgo, y encima se chocaron otra vez en la avenida Canevaro, y encima ha querido coimear dentro, porque tengo fuentes que me han contado que ha querido coimear, pero por la presión que yo he hecho, no la han aceptado, así que ha tenido que pasar el dosaje como se debe, y le salió positivo, que ya sabíamos que era positivo, y 1.73, así que, igual les agradezco a todos, porque me han escrito un montón de personas por el tema, porque obviamente no es algo que tú lo veas, no es normal, o sea, simplemente no es normal, es una enfermedad, es una locura, y agradezco a todas las personas que me han escrito, de verdad, muchas gracias, obviamente mis papás están asustados, yo también estoy asustado, voy a pedir garantías, obviamente contra los dos, para mis papás, para mi hermano, para mí, para mi hija sobre todo, porque ahora todo el mundo sabe que yo paro con mi hija, y hasta inclusive para la mamá de mi hija, porque ya no me sorprendería nada, y realmente, pues prefiero evitar, así que gracias a todos por preocuparse, por escribir, y nada, ya cualquier noticia supongo que lo colgaré, ustedes saben que yo estoy súper afuera de todo, la farándula y escándalos, los odio, pero creo que esto ya es una locura y enfermedad que amerita que lo suba.